Un vino malo y de amendoza para amato lo sé Bienvenidos y bienvenidas, soy Diego Fanara, esto es Sepa de Vinos y se nos viene el Día del Padre y por qué no salir del regalo tradicional, de alguna prenda, de esas medias, de esas bufandas y pensar en el vino que termina siendo un regalo dentro de lo que te va ofreciendo otro tipo de mercados económicos que no tenés el dolor de cabeza el lunes siguiente de Che, el suéter le quedó grande al viejo, la remera, la camisa le quedó chica al viejo y hay que ir a cambiarla, el vino no hay forma de poder errarle A ver, si tenés que apuntar a uno de los regalos, está bueno ir a esa relación que vos tenés con tu viejo y también de aquellos momentos que fueron compartiendo o de los gustos que va teniendo también ahí tu viejo Por ejemplo, si a tu viejo le gusta viajar, le podés armar una cajita de vinos Hoy hay una oferta en las vinotecas de vinos para que viajes por las argentinas y le podés armar, no sé, un vino salteño, un vino tucumano, un sanjuanino, un mendocino, un vino patagónico algún vino de lo que es la zona de la costa de Buenos Aires, alguno aquí de Entre Ríos, alguno de Córdoba ir armándole esa cajita y proponerle a tu viejo un viaje por la Argentina ahí a través de los vinos ¿Al viejo le gusta conocer otros lugares? Bueno, armarle, ¿por qué no? Con algunos vinos que pueda venir de la Argentina con elegir un varietal, no sé, por ejemplo el TANAT y regalarle un TANAT salteño, un TANAT uruguayo para que el viejo vaya ahí encontrando el viaje o si le gusta el viaje europeo andar con alguna de las etiquetas que viene ahí por el viejo mundo Si al viejo le gusta cocinar, le gusta la parrilla bueno, se le puede armar una caja unos vinos bien gastronómicos acá te recomiendo que vayas por el lado de los blends a la hora de poder pensar los infaltables un torrontés a la hora de, si al viejo le gusta el tema de los arroces guisados y demás si al viejo le gusta la parrilla ir por el lado allí de algunos tintos y también proponerle el tema de los blends que son vinos muy gastronómicos ¿Tenés un viejo que le gusta la música clásica? Bueno, ¿por qué no ir con tal vez el Bianchi ahí cosecha tardía un vino que fue pensado en su momento en aquella ópera del Colón que se daba exclusivamente ahí bueno, ir por ese vino Bianchi licoroso a la hora de poderlo pensar y quedándome con la música bueno, hay muchos artistas que han lanzado sus líneas de vinos desde Cotiz Oroquín, La Renga tengo también Adrián Benilari, cantante de Rata Blanca que han ido sacando sus vinos bueno, regalándoles los vinos de cada uno de esos cantantes le propones que esa música que al viejo le gusta bueno, regalársela y si no un CD el Spotify ahí que al viejo le gusta escuchar de su artista preferido o alguna entradita si es que está viniendo por estos días o le propones un viaje para ir a verlo y una etiqueta ahí del vino que le va gustando me parece que va también muy bien en ese sentido y si el viejo es amante del fútbol bueno, ahí el abanico es muy grande tenés desde los vinos de los clubes que podés ir por el vino y la etiqueta del cuadro que el viejo es hincha podés ir con vinos de diferentes jugadores Armani Paredes el flaco Giavi manteniendo los suyos para ir nombrándote algunos también y después tenés vinos que han sido oficiales de cada uno de los mundiales que se consiguen ahí en diferentes vinotecas para poder pensar y poder regalarle de las pasiones que le gustan al viejo desde nuestros vinos así que con el viejo si lo tenés levantá la copa hacela chocar uno de los mejores sonidos que tiene el chin chin para el alma también y si no lo tenés al viejo levantá la copa al cielo y brindá con él con el vino que al viejo le gustaba así que feliz día para todos los padres y regalarle porque no un vino el domingo en su día cariño grande salud y buenos brindis